¿Y quién soy yo? Eso no lo sabemos Pisa suavecito, ven, tan tan yo el terreno No pienses tanto, no sabes lo que queremos Hacerlo profesional, pero que siga siendo un juego Somos callejeros, no copiamos de falacia Nos importa un comino, queremos esta galaxia Susurros a mi espalda, no me importan sus palabras Se creen amenazantes y son perros que ladran Andamos en mandola, no diga nada señora Con su actitud arrogante, a nadie colabora No nos vea tan rayado, que no somos cuadernos Por fuera vivimos bien, pero por dentro no es infierno Apuntando al blanco y no vieron mi color ¿Quiénes saber de mí? Ya no sé ni quién soy Me desperto en sus pensamientos como Kruger Me desperto con la luna escondida entre las nubes Frío y sin sentimientos Soy un lobo, de nada me arrepiento Aunque me persigue el tormento Los fantasmas de los muertos Este es mi castigo, ya no encuentro alivio Los pecados de un lobo solitario La culpa, la muerte Son fantasmas que me hacen hoy más fuerte Pagando mis pecados cada día Voy caminando en la noche fría Mientras voy muriendo en agonía Pagando mis pecados cada día Voy caminando en la noche fría Mientras voy muriendo en agonía Me levanto en la mañana Mis pensamientos abren una herida muy profunda Que nadie se confunda Soy un lobo, un lobo solitario Que vive en los errores del pasado Que tanto le han costado Que tanto le han costado